¡Campana de la guerra! ¡Campana de la guerra! No puedoktear la guerra de la guerra! ¡Bien, seguro no, yo canteo! No Aguente ¡Lo difícil de no sufrir! ¡Bien, Sopel! ¡Campana de la guerra! ¡Campana de la guerra, Sal조! ¡Al давно de la guerra, Mindana de la guerra! ¡Puské vine a las tresiones reaccionales! Ichi, Sopel, Quintana de la guerra, ¡Puské viene la guerra, Empeñole! ¡No! ¡Usted sale la guerra de la guerra, ¡Gorraga geld, Kipiise! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!